El Ministerio de Salud emitió una alerta preventiva para evitar el ingreso al país de casos de sarampión ante brotes de la enfermedad en países como Estados Unidos y Brasil. Piden principalmente a quienes viajen que se vacunen 15 días antes. Nuestro país actualmente está certificado como zona libre de sarampión. La Organización Mundial de la Salud ha alertado a las Américas sobre esta situación. Atendiendo a que Paraguay tiene una certificación internacional reciente de zona libre de sarampión y rubeola, un trabajo que hemos realizado entre todos con mucho esfuerzo y que hemos evitado con garras realmente la reintroducción de casos importados, el Ministerio de Salud Pública ha tomado la decisión de emitir una alerta preventiva en relación a esta situación. Esta alerta implica principalmente tomar precauciones con quienes viajen al exterior sin importar el destino, más aún si son niños recién nacidos que no hayan sido inmunizados contra el sarampión por su corta edad. Todo aquel paraguayo o paraguaya que va a realizar un viaje al extranjero, independientemente del destino que vaya a realizar, el Ministerio de Salud le pide que si no puede mostrar estar protegido contra sarampión y rubeola, se vacune 15 días antes de iniciar ese viaje, por el riesgo, por la alerta que ya existe. Autoridades del Ministerio indicaron que cuentan con stock de vacunas contra el sarampión y que la intención es mantener el estatus que tiene el país de zona libre de la enfermedad. Si bien es cierto, nosotros somos declarados como zona libre de sarampión y rubeola actualmente, el mayor desafío es mantener ese estatus, estatus que puede perderse si un chiquito que nació el año pasado y todavía no tenía la edad para vacunarse y resulta que viaja, por ejemplo, sus padres. Entonces puede enfermar la criatura y reintroducir casos de sarampión en nuestro territorio. Con imágenes de Hugo Isasi, informó Alejandro Acosta para ABC Color.